Bueno, 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 notición, notición, no parpadees. ¡Suscríbete al canal! ¡Digimon All-Star Rumble! Bueno, como no sabía dónde meter este vídeo, pues he decidido meterlo en la nueva sección, en la sección de Videoblogs, así que lo voy a llamar Videoblog 0, porque no es oficialmente el primero, el primero lo voy a grabar este fin de semana. Y nada gente, solo me queda deciros que si queréis que os traiga este juego al canal, que imagino que todos lo querréis, ¿no? Hacedmelo saber simplemente dándole ahí a un like, aquí abajo. Nada más por hoy, que ya está bien, ¿no? Que ya he subido hoy 4 vídeos. ¡Hasta la próxima!